Saludos a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Víctor Rey. Soy el estudiante embajador de HEDS para la Universidad Carlos Albizu. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los muchos servicios que HEDS provee gratuitamente para la comunidad estudiantil, no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica. Para poder accesar este servicio, que en este tutorial vamos a demostrar la búsqueda para becas a nivel graduado y nivel subgraduado, para poder accesar este servicio tenemos que ir a la página de HEDS, que es HEDS.org. Luego que accesamos la página de HEDS, vamos a donde dice Plaza Virtual o Virtual Plaza y vamos a la opción que dice Estudio en Placita o Placita de Estudiantes. Luego de presionar esa opción, vamos a donde dice Peterson Test Prep, que antes era el Test SIG en Education Reference Center. Presionamos esa opción. Luego de presionar esa opción, buscamos aquí en este listado, que es el listado de las universidades miembros de HEDS, el nombre de su institución. En mi caso, que es la Universidad Carlos Albizu, que aparece en el lado derecho, yo presiono esa opción. Luego de presionar esa opción, se supone que te aparezca la opción de tú poner el código de institución miembro. Si usted no tiene ese código y lo necesita, favor de comunicarse primero con el decanato de estudiantes o si no, a través de, con nosotros, escribiéndonos a través de info.org o mandando un texto al 787-616-3201. Entonces, luego de que usted ponga el código de institución miembro, usted presiona la opción que dice Gale Present Peterson Test Prep. Luego de presionar esa opción, aquí aparece Find a School, o busca una escuela, busca una institución. Y aquí aparece la opción de College and Scholarship Search, que esto es para los estudiantes de su grado que puedan buscar becas y ayudas económicas. Y aquí también está la opción para estudiantes de escuela graduada, que dice Graduate School and Scholarship Search. En ambas opciones, tú puedes buscar no solo becas, sino también instituciones. También está College Planning, que les da consejos para aquellos que todavía no han llegado a la universidad o no han llegado a la escuela graduada, y eso es para ayudarlos a planificar y que tengan todo listo. Entonces, vamos a presionar para hacer una demostración, ahí donde dice College and Scholarship Search. Presionamos ahí. Y luego buscamos, donde dice, está aquí, Undergraduate Scholarship Search, que está a su mano izquierda, es la tercera opción a su mano izquierda. Presionamos, donde dice Select. Luego de presionar esta opción, aquí dice Type of Award, o tipo de beca, y aquí le dice, o tipo de premio, de ayuda financiera. Aquí dice Scholarship, que es beca. Grant, Prize, Fellowship, and Forgivable Loan. Y entonces tiene una serie de opciones para escoger usted como estudiante graduado o subgraduado, porque aquí usted también puede cambiar, de becas para, o ayudas económicas para estudiantes graduados o estudiantes subgraduados. Entonces, luego que usted haga eso, usted puede utilizar el Keyword para buscar su concentración, para buscar esa área de interés de estudio de usted, o esa área vocacional. Si no quiere utilizar el Keyword Search, usted también puede buscar por el filtro. El filtro le da una serie de opciones que lo ayudan a refinar su opción, para que vaya más a su talla, más al área que usted está buscando, y el tipo de ayuda que también está buscando. Entonces, presionamos la primera opción para hacer una demostración. Y cuando presionas alguna de las becas, te va a salir la cantidad que será dada como premio, los días que quedan para la fecha límite, cuál es la fecha límite, cuántas veces es dada esa beca al año, y si es renovable o no. En este caso, no lo es. Entonces, también te dice una descripción general de la beca, la cantidad que se da mínima y máxima, y también los requerimientos para esa beca, y cómo usted puede aplicar, y los contactos. Si usted desea aplicar, también puede presionar este botón que dice Apply Now. Espero que esto haya sido de mucha ayuda, espero que ustedes hayan podido entender, hayan podido comprender uno de los mejores servicios que tiene. Por favor, les pido que compartan esto con compañeros de su institución, para que no solo usted, sino también muchos otros estudiantes puedan aprovechar los servicios de HEDS. Muchas gracias.